Vecinos de Residencial El Tesoro dieron a conocer la importancia de colocar reductores de velocidad en la avenida Nicolás Tamaral, ya que algunos automovilistas toman la pavimentada como pista de carreras, por lo que piden la intervención de las autoridades. Cecilia Arredondo, quien vive dentro de la zona habitacional, reveló que al salir del fraccionamiento es una odisea el atravesar la calle, debido a que los carros circulan a muy altas velocidades, por lo que es imposible conducir la unidad con seguridad. Tanto de ida como de venida vienen los carros bien recios. Incluso ya se han registrado accidentes de tránsito debido a esta falta de precaución. Abundó que frente a la zona fraccionada del Tesoro hay un pequeño negocio de venta de mariscos, mismo que se vio en riesgo ante un choque entre dos carros, ya que una de las unidades al dar vuelta en U no se percató que venía otro vehículo a exceso de velocidad, provocando el accidente. La entrevistada dijo que en esa ocasión, en lo que esperaba su turno para incorporarse a la Nicolás Tamaral, ocurrió el choque y vio como el carro que estaba dando la vuelta en U recibió tan fuerte el impacto que quedó a unos centímetros del negocio de las almejas. Cecilia Arredondo, al igual que otros vecinos de la zona, solicitaron el apoyo de las autoridades de tránsito y vialidad para que coloquen reductores de velocidad cerca del desarrollo habitacional para de esta manera evitar futuros accidentes. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.